El chinelo significa movimiento de caderas, el tlayacapan es donde surge esta tradición, este movimiento. Los indígenas cansados de la esclavización y todo, pues salieron a hacer burla de ellos, como se vestían en las fiestas, con mantas de una referencia de vestido. En Yautepec ya es la confección del traje de chinelo al 100%, varían un poquito porque el trabajo es más dedicado, más lentejuela, más Shakira, es una pintura, es una obra de arte. Nosotros no somos una danza, no somos un baile, nosotros es un brinco de chinelo, lo bailamos como lo sentimos, es nuestra pasión, es nuestra tradición y bueno, esto es nuestro Morelos, esto es el chinelo.